Solo uno de los 13 colombianos detenidos por agredir a un grupo de carabineros en Puerto Montt quedó en prisión preventiva. El incidente se produjo este fin de semana cuando los individuos intentaron impedir la detención de un con nacional sospechoso de robo, siendo precisamente este el que quedó privado de libertad. Además, se confirmó que solo tres se encuentran con su situación migratoria regularizada. Tres lesionados dejó una colisión por alcance entre dos camiones en la ruta 5 sur, en el tramo que conecta Pargua con Puerto Montt. El accidente se produjo a la altura del enlace a Maullín y obligó a cortar el tránsito en ambas direcciones. Profesores y asistentes de la educación de Ancud se manifestaron en Chacao para protestar por la deuda de parte de las remuneraciones del mes de septiembre por causa de un error administrativo. Por este motivo, paralizaron las clases desde el 3 de octubre y exigen que el Ministerio de Educación tome cartas en el asunto. Por primera vez, se realizaron en Fotareufú cirugías oculares, ello como resultado del operativo oftalmológico que impulsó el Servicio de Salud, el Colegio Médico y las Sociedades Científicas de Chile. La iniciativa busca no solo reducir las listas de espera, sino que llevar la atención de especialistas a las comunas más apartadas del país.